Hola, ¿qué tal amigos del foro de intercambio de productores y locutores? Soy Marvin El Pollo y es un placer enorme saludarlos nuevamente. Algunos amigos me preguntaban sobre algunos de los procesos que hago, me lo preguntaban en privado. Bueno, algunos de los que tengo para mi voz es uno que les voy a mostrar en este momento. En esta computadora pues es un poco lenta y la utilizo más que todo para chatear. No tengo instalado aquí Waves 9 aún, solo el 8, pero son pocas cosas las que cambian. Los márgenes que van a utilizar con los demás pues es casi lo mismo. Entonces vamos a ver, tenemos por acá, utilizo para la grabación algunos que son efectos de Pro Tools. Así que los que tienen Pro Tools pues este utilizo, utilizo este compresor con, si pueden checar los parámetros del radio y todo. Este es muy importante, este es muy importante porque aquí es donde le doy para eliminar a la hora de grabar que no me grabe los ruidos no deseados. Este lo utilizo para eso, de Pro Tools. Pero bien, nos vamos a ir en sí a buscar los Waves, pero le doy una repasada rápido por si a alguien que tenga Pro Tools pues le interesa. No sé, entonces aquí. Bueno, este es uno de los Waves, el L3 Ultramixer. Me gusta mucho utilizar este, los preestablecidos que trae Waves son muy buenos. Este el 16 lo utilizo mucho, me gusta mucho. Solo si siempre trato de bajarle un poco y trato de restablecerlo con otro plugin. Este lo utilizo también mucho, un ecualizador de 8 bandas. Siempre grabo las voces en mono, no en estéreo. Y pues lo que hago aquí, subo sobre los 4 kHz y pues bajo en algunas partes de aquí del bajo, los 62 y 31. No, porque luego se los voy a dar el bajo de otra forma para que no sature. Utilizo este Max Bass. Ahí están los parámetros, algunos parámetros. Utilizo también el R Bass de Waves también, lo pueden encontrar en Waves. El parámetro este es el que le va a dar cierto peso a la voz. Entonces, utilizo también luego un L3 nuevamente, pero este L3 es diferente al L2 que colocamos primero. El L2, perdón. Este es el L3. Este L3 lo que te da es que también te da potencia. Además de eso, puedes como que ecualizar también esa potencia. Si fijamos aquí, le bajé un poco el Bass y eleve un poquito lo que es el medio. Luego, este L3 es diferente, es el Ultra. En este Ultra te viene como que a afinar toda la voz, a comprimirla en algo bien bonito, que se escuche muy bien, pero que no sature. Me gusta siempre usar el de 16. Hay muchas personas que utilizan también este de 24 o el de CD. Yo uso, me gusta el 16 y siempre estoy checando, monitoreando a ver qué tanto le tengo que dar. Y luego le doy otro Airbase, porque si se fijan los Airbase, prefiero mejor dárselos de a poquito que darle una sola. Porque cuando le doy una sola a veces me satura, entonces trato de darle poquitito. Entonces, ese es un poco de los niveles que utilizo usando WAVs. Si ya instalaron el 9, no hay ningún problema, son casi iguales. Son parámetros los que van a cambiar, pero va a ser incluso mejor calidad. Así que, bueno, muchas gracias y es un placer saludarlos. Y bueno, espero que haya quedado entendido. Voy a hacer lo posible para instalar Adobe Audition 1.5, aunque mis computadoras no me lo agarran. No sé por qué me choca con el Windows. No me funciona con la tarjeta del Pro Tools y es la que utilizo. Entonces, esperemos que si no. Así que, hasta la próxima y espero haya sido de su ayuda. Soy Marvin el Pollo. Recuerda, djchiken963 arroba hotmail.com